Conozco un pibe que no come desde ayer Indiferente a que se acuerde alguien de él Hijo del odio y de la soledad Desde muy chico se adueñó de la ciudad No sé si es feliz, pero siempre se ríe Aunque sus ojos no dejenme llorar Que corre junto a mí, que corre hasta morir Me besan pitas de María, María Juntando historia, cirugiando realidad Cada certeza le perdona un día más Sordas sirenas que lo vienen a buscar Ya está jugado, no va a vender su libertad No sé si es feliz, pero siempre se ríe Aunque sus ojos no dejenme llorar Que corre junto a mí, que corre hasta morir De las zampitas de María, María ¿A dónde estás? ¿Dónde estarás? Abriendo un taché en la ciudad De asfalto y sol, tierra y sudor Hay fuego en sus ojos, fuego en sus ojos ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Abriendo un taché en la ciudad De asfalto y sol, tierra y sudor Son blancas sus alas, blancas sus alas Yo conozco un pibes Yo conozco un pibes Yo conozco un pibes